Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandra, bienvenidos a mi canal. Estoy muy contenta y agradecida de que estés un día más aquí. Como vieron en el título, hoy vamos a estar probando un estilo que la verdad ya lo he estado como explorando. Cómo lograr una fotografía y una edición de fotos que sea muy natural, tipo no filtro creo que se llama. Entonces, lógico, hay ajustes que se le hacen a las fotos, pero yo estoy muy acostumbrada a editar las fotos, sí o sí, por el color. Y pues es lo que a mí me gusta. Ahorita esa tendencia está muy de moda, me gusta bastante, me parece chévere, pero no es completamente mi estilo, por lo que les digo. O sea, yo amo editar, me fascina editar el color, me gusta hacer algunos ajustes y sé que con la edición puedes lograr que muchos detalles resalten. En este caso no es así, estaría como editando tal veces el contraste, el brillo y todo eso. Y para mí, literal, es un tris difícil, un tris difícil sobre todo porque amo editar el color. Se puede hacer chévere, entonces en este video vamos a intentar recrear ese estilo de fotografía. Se ve estéticamente muy lindo ese tipo de fotografía que es muy natural, porque, bueno, es natural en cuanto a que no tiene casi edición. Entonces me parece chévere. Y primero vamos a estar hablando un poquito de este estilo. Por aquí les voy a estar dejando ejemplos. La verdad me parece que este tipo de fotografía, uno, se toma con luz de día, si se dan cuenta. Todas son tomadas con luz de día, se usan colores tierra, a veces en el maquillaje. La verdad es muy bonito, la iluminación es crucial, o sea, es súper importante. El solecito a las 5 de la tarde está perfecto, pero sí se suele usar más que todo iluminación natural. Y también algo que he visto muchísimo, sobre todo en la ropa, es que tiene colores muy básicos. Blanco, negro, colores nude, gris. He visto también colores muy pasteles. Los básicos, o sea, puedes conseguir cosas chéveres teniendo estos colores con fondo sobre todo blanco. O sea, el blanco creo que predomina muchísimo en estas fotos. Ustedes lo pueden lograr con cartulinas, con una tela, con una pared blanca. Lo que tengan a su alcance, incluso pueden salir y buscar los lugares perfectos. Entonces, sí, me parece chévere las prendas y los accesorios. He visto que son doraditos, plateados. Me encanta esa estética, o sea, me parece muy lindo cómo se ve todo. Me parece que es muy chévere. Y sin duda es fácil de lograr, o sea, tampoco es súper difícil. Simplemente que en cuestión de gustos, muchas veces cuando a ti te gusta muchísimo algo y lo profundizas, ya para dejarlo de hacer es difícil, que es lo que me pasa con el tema del color. Sin duda es muy chévere, o sea, por eso quería explorarlo con ustedes. No lo había intentado. Lo intenté hacer en un video, aquí se los voy a dejar, porque en ese estuve probando fóticos de ella y me pareció muy chévere. No tenía nada de edición, literalmente, en cuanto a color, sino solamente de composición. Que sí toca agregarle un ojo aquí, que luego un ojo por otro lado. Pero descubrí más o menos qué filtro se usa y cómo lo pueden lograr. Entonces, sí, está chévere. Así que vamos a iniciar con las fóticos. Yo amo hacer esto, que es como grabar un tipo de vlog. Entonces, voy a hacer varias fotos. Lo que tengo planeado es que esta pared, yo ya corrí al espejo, traté de dejarla para este video. Entonces, está chévere. Si ustedes tienen accesorios, súper bien. Si tienen nada más una cadena, vean, solo necesitan una cadena para este video, unos areticos, en caso de que quieran hacer fotos con accesorios. Y si no, ropita muy normal, blanco, negro. ¿Qué otra cosa? Porque vamos a hacer las fotos con el celular, no voy a usar para nada la cámara. Yo creo que lo primero que voy a estar haciendo es una foto muy básica. Bueno, voy a usar esta pared blanca y lo que voy a hacer es, lógico, creo que voy a apagar la luz, porque la idea es que se veía todo normalito. Y voy a estar usando el celular. Entonces, me parece chévere. Si ustedes quieren conseguir una camarita más profesional, pueden usar la de editores como Lightroom, la del celular, que parece una aplicación. Es muy buena. También hay varias aplicaciones para ese tipo de cámaras. Pero pues esa Lightroom ya la tiene. Y también Viesco. Lo único que sí les voy a decir es que algo que sí es importante es que ustedes siempre foquen la foto y bajen un poquito la exposición, porque muchas veces los colores no se distinguen. Y más si de pronto van a tomar foto el fondo blanco con el blanco, no sé, de alguna prenda. Entonces, como que no va a haber un contraste. Y es importante que ustedes bajen un poquito los valores. Yo tengo planeado hacer la primera foto algo muy natural que siempre he visto, que es usar como tenis. Entonces, yo tengo acá unos tenis lindos. Miren los de mi celular. Porque siempre tenemos mi celular en un foco. ¿En serio? Ay, no. Yo no foco. Le agregué una cadenita y literalmente me voy a sentar en el suelo y voy a mirar cómo hago esta foto. Al final yo creo que vamos a estar editando las fotos. Les voy a estar mostrando las fotos que vamos haciendo. Y al final las editamos, que va a ser algo muy natural. Pero pues puede que les funcione también a ustedes. Agregue un accesorio. Y lo que voy a hacer es tomar la foto. Así que se vea chévere. Tengo que apagar la luz. Bueno, voy a hacer ahí unas tomitas para que ustedes vean qué es lo que estoy haciendo. Y es que no estoy en la pose tan cómoda. Bueno, algo así. Y van a tomar fotos literal ahí, así. Pero ahí se ven sombras. Entonces lo que vamos a hacer es apagar la luz. Sí, me gustan. Ay, no. Bueno, para la siguiente foto literalmente me cambié. Entonces lo que hice fue colocarme un top. Yo no tengo blazers. Este es de mi papá y tiene un pleno. Y entonces me toca ocultarlos un poquito porque igual, no sé. No se ve tan chévere con la pose que quiero hacer. Tengo una cadenita, unos areticos y un anillo. Nada más son los dos anillos. No sé. El caso es que se va a verme un poquito. Y me agarré el cabello así. O sea, hacia atrás un poquito con un bollito. Y se supone que debería verme un poquito más elegante. Pero no, yo me voy a dejar en jean. Ay, no. Entonces sí, voy a hacer una foto algo así. Pero vamos a ver. Voy a tratar de ver cómo la puedo hacer. Hola, ya han pasado como dos días y voy a seguir haciendo las fotos. Entonces les voy a mostrar qué es lo que tengo planeado. No sé si ustedes se dan cuenta, pero muchas veces en las fotos del feed de las chicas que tienen como ese estilo, suelen colocar como, digamos, una foto a detalle y una foto de retrato o de cositas así, de paisaje. Entonces me parecería chévere intentar eso. Así que voy a hacer una que he visto que es súper típica. Y para esto voy a organizar estas gafas. Voy a estar usándolas. He visto bastante fotos así. Tienen gafas. Y si no, pueden usar, digamos, moñitas, scrunchies. Pueden intentar hacerle como una formita o algo así. La verdad yo lo voy a dejar así. Me parece que está bien. Y pues es más o menos lo que he visto. Es súper descomplicado realmente. Coloqué una sabana porque creo que se ve mejor. Y voy a iniciar a tomar la foto. Y ya, ya tengo la foto. Ahora les voy a enseñar cómo me peino. La verdad es que me cogí este pañuelo porque sí. Pero les voy a mostrar. Yo primero saco estos pelitos y para el peinado que voy a hacer decidí usar el rosado. Sí podría usar otro color, pero la verdad quise el rosadito. Me parece chévere. Creo que hace mucho tiempo no he tenido una camiseta así. Lo que van a hacer es dividir esta parte del cabello en dos. Yo siempre lo tomo, por ejemplo, por este lado como más arribita de las orejas. Lo tomo así. Pueden hacer un bollito o una colita, lo que ustedes quieran. Y la idea sería que ustedes sacaran como dos pelitos de acá arribita. Porque es que, digamos, voy a poner un ejemplo. Te amo, si tú no estás tan acostumbrada a verte con el cabello recogido, la verdad no se ve muy chévere cuando no dejas ningún pelito. Y ahora lo que voy a hacer es colocar la pañueleta ahí encima. Y lo que voy a hacer es amarrarla. Súper sencillo. Retiro la moñita. Me gusta bastante este peinado. Parece chévere. Y lo que voy a hacer es mezclarlo con un bolsito. Entonces yo he visto bastantes fotos, sobre todo como así gira. Se gira un poquito y muestro el bolsito, el cabello y la pañueleta. Entonces voy a hacer eso. Me parece lindo. Prácticamente hacer esto, vean. Como una foto así, como moviendo el cabello. Bueno, ahora vamos a hacer la siguiente foto que me parece chévere. También es muy sencilla. La he visto un montón. Entonces lo que voy a hacer es intentar tomarla aquí en esta pared que tengo. En este mini espacio, voy a correr al escritorio. Básicamente es tomar un bolso. Esperen que yo tengo acá uno. Si se dan cuenta, estoy como de violeta. Entonces la idea es que te sientes algo así. Levantes el pie y en el pie sostengas el bolso. Estas fotos son re difíciles. Ay, ay. Medio un calambre. Manuela, me lo prometo. Duele mucho el abdomen. Y yo, como no, me está doliendo una herencia. Me duele como 20 veces más. Inténtenlo usted. Tratela de hacer diferente. Entonces. Es con la mano de allá. ¿Con esto? Sí. Bueno, ya me coloqué unos lentecitos. Me hice un chonguito. Y lo que vamos a hacer es una foto como en el suelo. Entonces nos vamos a agachar. Y prácticamente vamos a hacer esto. O sea. ¿Cómo es esa pose? ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que tomar fotos con estas poses tan difíciles? Bueno, yo me la voy a tomar diferente. Porque ya no puedo hacer esa pose tan difícil. Listo. Ya tenemos las fotos. Entonces les voy a estar mostrando el resultado. Lo que sigue es ya mostrarles cómo hago para editarlas. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer esta edición. Yo la verdad. Al momento de editar las fotos. Lo que suelo es hacer. Darle como un corazoncito. Para saber cuál es la que me gustó a mí. Bueno, entonces voy a elegir una de las que le di corazoncito. Necesitan solo apps que son gratuitas. Y están para Android y para ellos. Lo primero es antes de aplicar color. Siempre antes, antes de aplicar color. Necesitas arreglar la foto. Pero en este caso yo uso Snap. ¿Qué es lo que se le modifica? De pronto si tu foto se le perdió algunas partes y todo eso. Eso es lo que yo voy a modificar. Entonces voy a elegir una por acá. Le voy a poner expandir. Voy a agregar como un poquito más de espacio. Por eso es importante que tomen las fotos un poquito más lejos. Porque así van a poder modificar algunos detalles. Yo, por ejemplo, la vez pasa, está haciendo un trabajo con plastilina. Y mucha de la plastilina quedó ahí en esa parte blanca. Y esta me gusta y es una pared oscura. Entonces lo que hago es agregarle un poquito de estructura. Pero para suavizarla y que no se vea tan de tiza. Van a seleccionar, ¿no? Primero le bajan un poquito. Eso es lo que hace. Es seleccionar nada más una parte. Miren. Si yo le hago así con mis dedos hacia arriba y desabajo con dos, así. Puedo seleccionar esa parte. Entonces lo que voy a hacer es bajarlo un poquito. Y ya. Yo lo que estoy haciendo aquí es arreglando los errores que para mí no son tan chéveres. De pronto si ustedes pues no quieren arreglar eso, pues no lo hagan. Pero la verdad es que yo sí suelo arreglar muchas cosas, sobre todo de mi entorno. No tanto de mí, sino de mi entorno. Vamos a mejorar foto y normalmente le doy ambiente para que yo no me pierda ahí. Le doy toques de luz un poquito. Le doy a sombras, le bajo un poquito. Le doy a contraste. Y un poquito de brillo. A mí me gustó cómo quedó la foto. Entonces lo que voy a hacer es un paso muy sencillo. Podrían dejar la foto así. O sea, literalmente la pueden dejar así. Lo que voy a hacer es ir a Tessa. Tessa tiene un color muy bonito que me ha gustado. Entonces pueden probar. Pero hay uno gratuito que es muy normalito. Y se llama... Es como inspiración, o sea, creo. Le suben un poquito. Miren cómo deja todos los colores. Me gusta porque los empareja todos por completo. Y ya. O sea, eso sería lo único que le haría. Eso fue lo que le hice a esta foto que está por aquí. Por lo general siempre es lo único que arreglo en cuanto a las fotos. Porque me gusta bastante y empareja los tonos. Entonces pueden hacer eso. Y siempre modifiquen el filtro. No lo dejen completamente. Porque a veces también daña un poquito la foto. Entonces siempre vale un poquito. Colóquenlo en ajustes. Eso va cambiando por completo. Y ya. Eso sería todo. Así fue como edité estas fotos, de hecho. Espero que les haya gustado mucho este video. Que se haya entretenido conmigo. Que les haya gustado un montón. Y que lo recreen. Quiero ver sus fotos. Puedo estar publicando estas fóticos en Instagram. Por si quieren ir a seguirme. Por acá voy a estar presente. También subo muchas de esas fotos a Pinterest. En Pinterest aparezco igual. A Alejandra, como en el canal. Y en TikTok suelo subir más ideas de fotos. Por si quieren ir a verlo. Entonces no siendo más. Les mando muchos besitos. Hasta donde ustedes estén. Chao.